chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john classic su guía de juego y aquí nos encontramos con las misiones de lo que es legión nivel 3 pero antes de entrar en detalle lo voy a invitar a que se suscriban al canal activen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que subamos contenido relacionado a estas grandiosas guías que estamos subiendo aquí en el canal de john classic de esta forma usted nos ayuda a seguir creciendo para llegarle a un público más amplio que esté interesado en este tipo de contenido lo voy a subir por el pedazo al canal cada misión con sus desafíos lo voy a subir individual por ejemplo son 7 misiones cada misión tiene de a 2 y 3 desafíos le voy a subir por misiones independientemente porque alguien está interesado en sólo buscar cierto desafío pues lo puede encontrar y luego vamos con el último desafío mata a 10 enemigos en la terminal de al mali pues en el aeropuerto matar 10 enemigos con una ametralladora ligera que le voy a decir cuál es con unos accesorios específicos y luego debemos derribar tres helicópteros de refuerzos en la misma terminal del aeropuerto con la misma ligera y con los mismos accesorios la ametralladora ligera que vamos a utilizar es la saque cómo equiparla vamos aquí a arma más principal y acá le vamos a dar a cambiar cuando le vamos a cambiar vamos aquí a lo que es la categoría de ligera y aquí está la saque mg 38 no las vamos a equipar automáticamente si usted no la tiene de su vida de nivel va a ser un problema porque usted necesita tener lo que es el cargador de 150 municiones desbloqueada lo primero y lo segundo es el acople este que está acá que se llama soski este que está acá con estos dos accesorios y específicamente así usted la necesita para matar la equi cantidad de agentes de la guía y luego destruir lo que son tres helicópteros de refuerzo ahora bien esta arma yo le puse más accesorios le puse lo que era una mira vlk por 4 le puse el silenciador este le puse este cañón que hace un poquito más de daño y listo estos son los cinco accesorios que le equipe le di a personalizar le puse un camuflaje y luego que usted hace eso tiene que aparecerle acá que usted le puso esos accesorios le aparece como color dorado le da a equipar y acá debe salirle igual si no le sale así debe ponerla de nuevo se la quita vuelve le da y la equipa hasta que le aparezca así si no le aparece así con los accesorios de color dorado el arma está bugeada y no le va a contar en partida esta arma está ligera no se necesita desbloquear ningún tipo de familia porque ella viene pues una sola en su categoría y eso sería todo después de esto nos vamos a partidas al aeropuerto para que ustedes vean cómo la completé y qué es lo que hay que hacer para que el desafío le cuente porque yo sé que hay mucho que están bugeados que destruyen los helicópteros y pues no le cuenta yo le voy a dar el truco de qué es lo que usted tiene que hacer para que le cuente lo primero que vamos a hacer cuando comencemos una partida de meseta nos vamos a dirigir a este lugar que está aquí hay por es el aeropuerto esto que está acá después que lleguemos al aeropuerto si estábamos en un lugar o en un sitio lejos del aeropuerto lo más probable es que haya persona ya cuando usted llegue entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar el uave que está arriba la antena de uave vamos a llegar y la vamos a activar de esta forma nos vamos a cuidar en salud de evitar que hayan enemigos o personas reales y vamos a tener la ubicación de todos los agentes de la guía los agentes de la guía antes de completar el desafío de destruir los tres helicópteros debemos despejar el aeropuerto completo para que y porque yo no hay que despejar el aeropuerto cuando yo digo despejar es que tenemos que matar todos los agentes de la guía para que para que puedan llegar los helicópteros de refuerzo si usted viene acá y se sube aquí arriba y deja todos los bots o sea deja todos los agentes de la guía abajo vivo nunca le va a llegar un helicóptero de refuerzo jamás porque eso es lo que significa helicóptero de refuerzo que usted haya haya eliminado todo y necesiten mandar más refuerzo a la ubicación para que usted pueda destruir los helicópteros entonces una vez usted active el uave como pueden ver acá arriba en el mapa tenemos tres personas reales en el aeropuerto usted debe cuidarse en salud y debe matar esas tres personas por ejemplo en mi caso que me salieron a mí lo primero que mi compañero y yo vamos a ubicar es buscar la manera de matar esas tres personas como de la forma que sea si usted tiene que cambiarlo para hacerlo hágalo porque usted está haciendo un desafío y debe completar su desafío con éxito entonces aquí mate dos de ellos y mi compañero mató el otro ya despejamos lo que son personas reales luego de eso vamos a despejar lo que son los agentes para que puedan llegar los helicópteros ahora bien cómo destruir un helicóptero para que te cuente fácil y sencillo miren lo siguiente lo primero que este desafío no se puede hacer en cooperativo si usted tiene un compañero en la partida su compañero le puede disparar al helicóptero pero no puede destruirlo o no pueden destruirlo al mismo tiempo porque el desafío pues no le va a contar a ninguno de los dos y cuando el helicóptero esté que ya diga vehículo inutilizable usted deja de disparar y deja que se destruya solo y de esta manera le cuenta fácil y de una vez pero sus compañeros no pueden ayudarlo este desafío no se hace en cooperativo si usted y sus otros compañeros van con la misma ligera y con el mismo desafío deben hacerlo por individual se toman turno y dicen bueno en este caso yo lo voy a destruir y su compañero lo destruye y ya le cuenta pero si los dos destruyen el helicóptero al mismo tiempo no le va a contar a ninguno de los dos por ejemplo vieron en este caso yo lo destruí yo solo me contó el primero luego el segundo helicóptero no importa cuál de los dos sean si es el de refuerzo grande o el pequeño cualquiera cuenta lo que hay que hacerlo bien por ejemplo en este caso yo le disparo a este y automáticamente aquí dice vehículo inutilizado y cuando dice así y ya te da la experiencia por destruirlo no le disparé más deja que el helicóptero se termine de destruir solo por ejemplo en este caso como pueden ver estoy recargando el helicóptero se va y se destruyó y ésta me contó automáticamente este es uno de los de refuerzo grande voy a hacer lo mismo le voy a disparar hasta dejarlo inutilizable dispárenle en la cola en la cola se destruye mucho más rápido vieron ahí lo dejé inutilizable y dejo que pues se destruya solo ahí se destruye solo y ya el desafío lo acabé de completar misión cumplida y eso chico es todo para completar todos los desafíos de legión 3 en DMZ ahora bien le voy a mostrar el proyecto del revólver que te dan para tú poder utilizarlo en lo que es battle royale y multijugador vamos acá al multijugador le damos arma armamento por ejemplo aquí mismo cambiar vamos a ver el revólver arsenal y acá está el revólver este equipar vamos a verlo directamente para ver cómo se ven no es un proyecto dije que está súper guay eso es un arma básica literalmente pero proyecto está de colección y se puede utilizar en el battle royale y en el multijugador chicos y hasta aquí este vídeo espero le haya ayudado si te ayudó y te gustó no olvides suscribirte activar la campanita deja un comentario y nos veremos en el próximo vídeo chao chao